Polideportivo en un minuto y volei, jambol y Juegos Olímpicos. Las Panteras vuelan a Japón. Argentina va en busca de su gran objetivo del año. Viajan a Nagoya, sede del Campeonato del Mundo. El equipo de Guillén Morduna disputará por segunda vez consecutivas. Debutarán el 29 de septiembre a las 7.20 de la mañana ante las locales. Dio la lista, Eduardo Galeano encara una concentración desde el domingo. 23 al sábado 29 en Madrid con 16 jugadoras que seleccionó para una preparación para la clasificación al Mundial 20-19. El DT declaró, es fundamental esta concentración porque todavía no tuve contacto con la mayoría de ellas. Si bien las conozco, está bueno que sepan nuestros nuevos métodos de entrenamiento. La llama llega a la Patagonia. Hoy será el turno del décimo tercer relevo a realizarse en la provincia de Nauquén. El mismo arrancará a las 5 de la tarde de Democracia y La Pampa hasta Paseo de la Costa y Río Negro. Para más información, entérate en celdesport.com.